Máite Zaldívar tuvo un gesto muy comentado con Isabel Pantoja el día del último adiós a Julián Muñoz. Julián Muñoz fallecía la pasada semana a los 76 años de edad a causa de un cáncer. A su lado, durante esta última etapa de su vida, Máite Zaldívar, la mujer con la que se casó dos veces y a la que el exalcalde dejó por Isabel Pantoja, a lo largo de estos días han sido muchos los medios los que se han hecho de la noticia. En la despedida de Julián no faltaron sus seres queridos quienes, siguiendo la voluntad del expolítico, celebraron una ceremonia íntima y sin grandes despliegues mediáticos. Espejo Público destacaba una información que dejaba a la vista la presencia de Isabel Pantoja en un momento tan delicado. Annabelle Gil, una de las colaboradoras del CIT, aseguraba que Máite había hecho referencia a Isabel Pantoja en el tanatorio. En concreto hablando muy mal de ella, Gil desvelaba lo que, mientras recibía el pésame, Zaldívar dejó caer en tono distendido. Hay que ver que se volvió loco cuando la otra le dijo que era guapo y se lo creyó. Por culpa de ella todo se fue al traste, contó. Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas, pues dejan a la vista cómo se inició la relación entre el exedil y sin duda el comienzo del episodio más mediático de la vida de Muñoz y con el que acaparó cientos de titulares. Una noticia que saltó a la portada de medios de comunicación y en la que se mezclaban amor, política y escándalos judiciales. Ahora, tras el fallecimiento de Julián, es inevitable echar la vista atrás y recordar lo que sucedió en el pasado y que tantos titulares dio. La propia Maite así lo ha querido recordar pese a que en los últimos años protagonizó un acercamiento con el padre. ¿Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo? ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo Y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado Te amo amor, te amo, que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos